Damas y caballeros, el próximo 28 de diciembre, Noche Cubana, despidiendo el año, en San Cristóbal de las Casas, Hotel Misión Gran, ahí estaré con mis músicos en una noche, bohemia pero bailable también, no se la pierda. 28 de diciembre, Misión Gran, San Cristóbal de las Casas. La anuncié en el teaser. Hemos hecho casi un tratado sobre los nombres aquí a propósito de que se escribe Cheila y se pronuncia Chila. Tengo el inmenso placer de presentar por primera vez en Piano de Cola a una amiga muy querida y excelente cantante, Chila Ríos. ¿Cómo estás amiga? Muy bien Daniel, encantada de estar aquí en Piano de Cola contigo después de varios años, ¿no? Desde Guadalajara. Que no se nos había dado a hacer nada en vivo pero muchos años sabiendo de ti, del encanto que tienes en la voz. Yo solo decirle a ella que ella parece una negra pintada de blanco por la voz tan llena de color que tiene. Yo encantadísima y muchísimas gracias Daniel. Pero la mezcla es de irlandesa con mexicano. Así es, mi mamá es irlandesa, su nombre era Sheila igual que yo y mi padre es mexicano. Bueno, los irlandeses también son de voz fuerte. No, son fuertes en todos los sentidos. Y de armas tomar. De armas tomar. Oye, yo contento de que estés por aquí y que arranquemos con nuestra compatriota. La gente va a decir que yo tengo muchos compatriotas porque ahora que vivo en Chiapas soy compatriota de Alberto Domínguez y de aquella playa de compositores geniales que aquella tierra ha dado. Pero yo viví ocho años en Guadalajara. Disfruté esa ciudad que además me dio una de las dos perlas más grandes de mi vida, que es mi hija Emma, que nació allá en Guadalajara. Vamos con Consuelo Velázquez. Y esta canción que ha sido la página más conocida en el mundo de la música mexicana. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero mirarme en tus ojos, tenerte muy cerca, verte junto a mí. Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame. 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 Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. decirte lo que pienso, espero que comprendas que es mejor que hablemos claro, debemos separarnos porque amor, ya no te tengo, tu puedes encontrar lejos de mi quien te comprenda, yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda, tú siempre me pediste la verdad, fuera cual fuera, hoy debes de admitir la realidad, aunque te duela, no quiero darte más desilusiones, es preferible así, el tiempo lo dirá, te robo nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones, pero tú puedes encontrar lejos de mi quien te comprenda, yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. ¿Qué estás haciendo Chila Ríos? ¿Dónde estás metida? Bueno, yo aclaro un momentico y acuérdense que yo sí dejo hablar a la gente, pero yo aclaro que después de años sin verla, la descubrí en una maravilla que hizo hace poco y cuéntanos, pero en música clásica, en Bel Canto, cuéntanos. Ah, sí, esa fue una experiencia hermosísima, me invitaron pues hace poquito en Morelia, al Festival Cultural de Morelia, el 52 aniversario, y a cantar en la parte de la mezzo-soprano de la misa de coronación de Mozart, en la Catedral de Morelia, con la orquesta y el coro, entonces fue una experiencia maravillosa, maravillosa, bueno, yo me sentía. Y yo la vi en la red y dije, ¿dónde está esta mujer? Está ahí, la escribí, le mandé la jugada de la amistad, me la aceptó y está aquí hoy. Y yo encantada de estar aquí. Afortunadamente. ¿Sigue cantando entonces música clásica y música popular? Yo, que me encanta la música, entonces canto de todo, hasta latin jazz, blues, de repente. Sí, yo recuerdo que en Guadalajara yo te conocía como cantante de jazz y blues. Y bueno, pues tengo un disco de cantautora, tengo varios discos, pero un disco de cantautora, y ahorita estoy grabando mi próxima producción, que va a ser de música mexicana, una mezcla interesante, ¿no? Pues mira. ¿Y en esa sando? En lo que va y viene el palo, como ya la tenemos aquí por primera vez haciendo bolero, la próxima viene haciendo blues, y la siguiente viene haciendo tu obra. De momento vamos con este amigo en común que ya desapareció, Vicente Garrido. Vas muriendo en mi recuerdo, y en verdad no es culpantía. Se confunde el sentimiento al sentir la lejanía, pues no basta el sufrimiento y el dolor de las heridas, para hacer que las pasiones se conserven encendidas. Falta el trato continuado, el calor de las caricias, Todas las pequeñas cosas, que se viven día a día. Es por eso que al sentirte, tan ausente, de mi vida. Aunque no quiera olvidarte, poco a poco te me olvidas. Falta el trato continuado, y el calor de las caricias, Todas las pequeñas cosas, todas las pequeñas cosas, que se viven día a día. Es por eso que al sentirte, tan ausente, de mi vida. Aunque no quiera olvidarte, poco a poco te me olvidas. Se te olvida, que me quieres a pesar de lo que dices, Pues llevamos en el alma cicatrices, imposibles de borrar. Se te olvida, que hasta puedo hacerte mal si me decido, Pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta, que no soy de la estatura de tu vida. Y al mirarte casi, casi se te olvida, que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no escondió. Chila Ríos estuvo en Piano de Cola, alento con glamour. Hasta mañanita. Nos vemos la semana que viene. Piano de Cola se hace en el Estudio Orfeón.